...que es de José, Noelia y Claudia. Vamos con el juego este, que es piedra, papel, tijera. Muy bien, muy bonito todo. Los jugadores de cada color. Atentos por aquí. Lo de diversión asegurada, ¿no? Motor y cognitivo. O sea que por eso estáis seguros que es diversión asegurada, ¿no? Qué bien. Objetivo, trabajar la fuerza y la resistencia. ¿La fuerza? En las piernas. Vale, vale, vale. ¿Y la resistencia? Porque tienes que correr luego para atrás. Vale, vale. Atravesar la línea de fondo saltando por los aros y ganando al rival. A ver, a ver. Ganar el mayor número de veces también es de consecución, tenéis que decir. El que gana X veces o el que al final del tiempo gana tantas veces. ¿El tiempo está bien? Aunque lo habéis puesto, es mejor poner primero el tiempo de actividad motora y después el otro el de tiempo dentro de objetivos. Podéis escuchar, no pasa nada. Y lo de los gráficos, pues que las líneas que habéis dibujado son demasiado finas, ponedlas más gordas. O sea, las líneas esas os ponéis, le he dado la acción y le ponéis 8 o 12 y así se ven. Porque vaya, de principio es que parece que ni hay líneas de movimiento, que le faltarían líneas de movimiento. Y en cuanto a las estas, pues sí, habéis puesto algunas calificaciones y eso que está más o menos bien. Está curioso, sí. Está bien. No es una cosa espectacular, pero está bien. Vamos a ver cómo lo hacéis. Bueno, pues yo soy José Germán, ella se lo que viene y ya no iría. Y vamos a hacer el juego de piedra, papel o tijera. Este juego básicamente consiste en que nos vamos a dividir de cazorazón, de diamantes y trevos. Y nos va a poner cada trevos en una fila allí, otra fila allí, otra fila allí, otra fila allí. Entonces, el objetivo va a ser, por ejemplo, Claudia estaría aquí y no iría allí. Y tenemos que ir saltando con los pies juntos. Ella vendría para acá y cuando nos encontremos, pues tendremos que hacer un piedra. Pero tú, mira. Piedra, papel o tijera, una, dos, tres. Piedra, papel o tijera, una, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Vale, como ella me ha agarado, pues yo me voy rápidamente al final de mi fila hasta que el próximo que salga de la fila le vuelva a parar. ¿Vale? Si no me para nadie, pues ya he conseguido un punto al final. Y se salta con los pies juntos. En plan, habría variantes, pero vamos a hacer los pies saltando. Y ya está. Así que vamos a dividir entre los corazones aquí, la chica allí, por allí. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Aferns! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!